Tras la intensa ola de violencia que afecta a Cancún y que pone cada vez en riesgo la integridad de la ciudadanía, el Partido Acción Nacional fijó como positiva la propuesta del incremento del 1% al impuesto del hospedaje, mismo que será destinado al ámbito de la seguridad pública. El líder del Comité Directivo Municipal, Eduardo Pacho, sostuvo que dentro de las necesidades más urgentes el tema de seguridad pública es el más necesario, tomando en cuenta que se debe pretender dar mayor seguridad a los cancunenses y regresarles la tranquilidad que hoy en día se ha perdido. Una excelente propuesta sobre todo porque no se verá afectada la economía de los quintanarroenses, por el contrario el gobierno ha cuidado que los recursos se obtengan del ámbito hotelero.